Chicos, acabo de regresar de trabajar, son las 8 de la noche aquí en México, vean, aquí están mis manitas trabajadoras Y bueno, yo sé que para muchos ya es bastante noche en otros lados y no se me haría justo hacer directo ahorita y no poder hacerlo mañana Así que el día de mañana voy a hacer el directo, los directos que les debo de hoy Y bueno, ahorita voy a subir un video de cómo quedó el jardín que me pidieron que acomodara hoy, ¿vale? Así que bueno, pues espero que no se molesten conmigo, pero la verdad sí estoy muy cansado, ahorita me tengo que meter a bañar Porque estoy súper insolado, no sé si se nota, estoy bastante, bastante quemado y sí me siento un poquito cansado Entonces el día de mañana voy a hacer los directos que quedaron pendientes de hoy Vamos a hacer Brawl Stars, vamos a hacer Among Us y obviamente el directo de Pixi en la mañana, ¿vale? Este, en la mañana Bueno, me voy a apurar allá Es que había quedado de ir en la mañana a hacer otra parte del jardín Pero bueno, me voy a apurar, me regreso, hago directo y si me faltan cosas allá, me regreso a hacer allá el trabajito, ¿vale? No tengo ningún problema Así que chicos, pues espero que no se enojen conmigo, de verdad yo quiero hacer directos lo más que pueda Mañana me toca descansar afortunadamente, así que este, mañana voy a hacer más directos, ¿vale? Recuerden que no estoy viviendo de YouTube, yo no vivo de YouTube aún, espero en algún momento hacerlo Pero tengo que buscar mis recursos financieros por otra parte, tengo que hacer otros trabajos, otras cosas Y por eso es que no puedo estar haciendo videos todo el tiempo, ¿vale? Ya me mandaron esta Cami un video de este, si, si qué, creo que si te ríes pierdes o si te espantas pierdes, algo así me mandó Así que, perdón por las greñas, así que ese lo voy a grabar Y si quieren que haga alguna video reacción o algún video de estos de si te ríes pierdes o algo así Pues mándenme los links en la descripción porque me veo tan oscuro Y ahí voy a estar haciendo, voy a estar trabajando esos videos, ¿vale? Les mando muchos besos, muchos abrazos de Tigre Blanco Y de verdad, disculpen que no pueda hacer directo hoy, pero sí me siento demasiado cansado Demasiado, este, insolado, me duele muchísimo la cabeza y los ojos Así que prefiero descansar hoy, mañana ir a trabajar rápido allá, rápido y bien, como siempre les digo Este, ir a hacer este trabajito, regresamos y ya me pongo a hacer el directo con ustedes, ¿vale? Ahora sí me voy a aventar los tres directos seguidos Va a ser el de Skyblocks con Pixie, después Roblox, digo Brawl Stars y después Among Us, ¿vale? Para que todos puedan estar jugando Así que yo creo, también les quería comentar que posiblemente voy a dejar de hacer directos en la tarde Los voy a intentar hacer seguidos, si es que no tengo trabajo o alguna cosa se interpone Voy a intentar hacer los dos directos seguidos del día Para los que les encanta Minecraft, bueno, pues hacemos Minecraft a la una de la tarde Y terminando el directo de Minecraft, me aviento el otro directo para así hacerlos de corrido Y yo poder organizar mejor mis tiempos, ¿vale? Y ya no quedarles mal con estos directos Saben que los quiero mucho, que el canal es para ustedes Y sobre todo los recursos que generamos de YouTube Son para el megaproyecto que quiero dejar como legado a la humanidad Y bueno, espero que podamos cambiar la forma de pensar de la gente y sanar al mundo Así que, muchos besitos, muchos abrazos de Tigre Blanco Y nos vemos mañana a la una de la tarde para empezar los directitos ¡Bye, bye!